La Teoría Salvaje Oloixarac ¿De dónde proviene el apellido Oloixarac? Bueno, proviene de mi mente, en rigor ¿Ah, no te llamás así? Bueno, sí, me llamo así, porque yo me llamo así A ver, contame eso Es un nombre italiano Que yo lo escribo al revés Y me lo apropié así Caracciolo Porque suena una cosa que decís ¿De dónde será? Exactamente, es mi propia especie Ah, pero qué bien, o sea, vos te construiste Hice trans, claro, me di mi nombre Señores, se escuchen bien Personaje tenemos ¿Así fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste a escribir hiciste eso? Sí, sí, creo que publiqué Creo que en 2005 Había publicado en una En una antología de ciencia ficción O algo así Y estaba estudiando hebreo bíblico en ese momento Y todo el tiempo daba vuelta las palabras Porque de hecho lees como de derecha hacia la izquierda Y me empezó a gustar Porque me empezó a sonar como Como un quetzal Me empezó a sonar como más americano Entonces me parecía que era Como una Una identidad más real Que la mía propia Porque era americana Y fantasiosa Además es la que elegiste Seguramente es la más real Porque es la que te representa Y es única porque O sea, yo me googleo Y no No hay otras No hay otras Solo vos tenés ese nombre No hay problemas de desambiguación Digamos Yo digo una cosa Acá en Mona Aparece un poco esa historia De los pueblos primitivos Y demás Se ve que es una atracción Que se mantiene constante Bueno, claro Ella trabaja Ella es una escritora peruana Que le interesa mucho La Bueno, las teorías Relacionadas con el Amazonas Y la escritura que viene de ahí Y el quechua Bueno, yo estudié quechua Para una ópera que hice En el Colón, ¿no? Sí, en el Colón Sí Porque teníamos unas Unas diosas de los ríos Y había que hacer hablar a las diosas ¿Cómo se llamaba esa ópera? Se llamaba Hércules en el Mato Grosso Sí, se vio en el centro de experimentación Del Teatro Colón Sí, después se vio en Nueva York La música la hizo Esteban Insinger Y la puesta la hizo Luna Paiva Una artista maravillosa Vámonos, sí Y sí, esa la escribí en portugués En alemán y en quechua Y la mayor parte era en portugués Y narraba las aventuras de Hercule Florence Que fue un pintor francés Que viajó al Amazonas Y que hizo uno de los primeros experimentos Para poder fijar imágenes Los primeros experimentos Para hacer fotografías De hecho, de la cuña La palabra fotografia Pintar con luz Pero lo hace al mismo tiempo Que están haciéndolo Fox Talbot En Inglaterra Nieves y Daguerre Le gana Daguerre O sea, acuña a los Daguerrotipos Se vuelve mundialmente famoso Hercule Florence nunca consigue el reconocimiento Pero inventa luego como 100 cosas más Y siempre en la selva Y bueno, es un personaje fascinante Que por eso se volvió ópera Ahora, esta chica es peruana Tu familia materna es peruana Sí, mi mamá es peruana Mi mamá vino a Buenos Aires Cuando tenía 9 años Con toda su familia Ellos emigraron a Argentina Porque querían estudiar Tenían la opción de ir O a Estados Unidos o a Argentina Y mi abuelo fue muy visionario Y dijo, a Argentina le va a ir bárbaro Y lo agarraron dos devaluaciones Al siguiente Bueno, como fue duro Y sí, a mí me interesa mucho Lima Y me gusta mucho la cuestión andina Sí Ahora vos, en algún lado leí que decías Que me llamó la atención Que elegiste que la protagonista del libro Que ahora vamos a contar un poco la historia Fuera peruana Para poder trabajar A ver si lo digo bien O vos me corregirás Un español neutro Que el castellano nuestro El argentino, digamos Es demasiado potente O algo por el estilo Bueno, es verdad Que el castellano rioplatense Es un idioma en sí mismo Que tiene su propia música Como muy particular Y yo quería escribir de otra manera La novela la empecé a escribir en inglés Entonces yo la traduje Y ahí ya empezó a sonar distinto Entonces cuando la terminé en español Me di cuenta como que podía jugar A la idea de que había un español neutro Y usarlo ese como mi lenguaje Como podía escribirnos en otros idiomas También está el español de una peruana global Claro Yo que estuve en el Congreso de la Lengua Hace un mes en Córdoba Y estuve Y se discutieron tanto estos temas Del español neutro y demás Que me llamó la atención De esto que decías Es que el español es tan rico O sea, la forma en la que se habla en Colombia Es tan diferente al ibérico Suena distinto Vos viviste en Estados Unidos también, ¿no es cierto? Sí, vivía en California De hecho, hasta hace muy poco vivía en San Francisco Ajá ¿Y en Nueva York también viviste? No, siempre en California En California Pasaba por ahí, pero de paso ¿Y este libro lo empezaste en inglés? Sí ¿Te olvidé de escribirlo en inglés de entrada? Sí, estaba viviendo allá Y empecé a escribirlo en inglés Y de pronto me di cuenta Que me faltaba como la cosa lujuriosa del español Y como el descontrol del español Y que lo extrañaba Y como que podía regresar a él Como en un reencuentro amoroso Así que me gustó eso Como esa sensación en la escritura del libro Como le sumó mucha diversión para mí En el libro que hablábamos hace un ratito Las teorías salvajes Bueno, transcurre un poco en la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad de Buenos Aires Y esta novela se mete con el mundo de los escritores Los congresos de escritores internacionales Hay todo un mundo ahí realmente La mirada obviamente es muy irónica Y bueno, has ido a congresos, se ve Conocés bien de lo que estás hablando Sí, sí, fui a varios festivales Y a congresos Y a este como circuito Literario internacional Que es muy gracioso Pero hay todo el tiempo, yo he visto Todo el tiempo En Europa es impresionante la cantidad que hay De encuentros, de charlas, de cosas Se internan por ahí en un lugar Acá pasa en Suecia, en el libro Sí, también está eso Como hacer residencias Para alejarte y escribir Yo creo que es mejor Escribir en la casa de uno Más que ir a otros lugares Pero sí, forma parte un poco De la manera en la que la cultura Busca circular En la forma en la que En la que se crean ciertos nombres Y cómo se dan esas seducciones ahí adentro Es dura la mirada Es muy dura Era una oportunidad también Para mirar Cómo funcionaba la izquierda En un contexto más global Cómo cada uno La izquierda política decís Sí, la forma en la que Digamos, la cuestión de la raza Por ejemplo Es algo Se convierte en un capital identitario Para cada uno De los editores Porque la protagonista Que es peruana Dice que ella cubre con el cupo Digamos Que se la considera morocha Que lástima Que no tiene un impedimento físico leve Porque eso hubiera subido su puntaje O algo por estilo Eso, claro Ella como está en una universidad Eso te hace rankear Digamos Hay una meritocracia de la víctima Y eso, digamos Son las cosas Con las que luego Vos tenés electores como los de Trump Que están reaccionando ante eso O sea, es una novela Que está hablando Con un contexto Social O sea, a partir de Una situación particular Que es el mundo de los escritores Vos lo podés extrapolar eso A la manera en la que Eso genera Toda clase de resentimientos Y problemas Dentro de Dentro de las sociedades Acá están todos estos grupos Bueno Como que hay cupos a llenar ¿No es cierto? El escritor oriental El escritor sudamericano La mujer Sí, pero no solo eso También, digamos Se espera Como, digamos Una actitud de cierta sumisión Y en rigor Hay varios que la rompen totalmente Entonces Digamos Esos riesgos El vértigo que se da Dentro de esos riesgos Bueno Es como es la sustancia Un poco de la comedia De De Mona Que Que bueno Como es una escritora Es una escritora joven Que está Que tiene su propia Como su propia bohemia A mí me pasaba mucho de leer No sé Henry Miller Y Bukowski Que siempre están los escritores Reventados Tomando y seduciendo Y acostándose Con distintas mujeres Y nunca leía una mujer Que estuviera en esa posición Entonces me gustaba mucho Tener una mujer Que fuera profesional Y que a la vez Digamos Tuviera esa peligrosidad De la seducción encima Eso era como La carnadura De la novela Del personaje Y lo que Lo que más me gustó Hacer A vos te han dicho Que escribías Como un hombre Que eras muy dura Escribiendo Que parecía Una literatura masculina Una cosa por el estilo Sí Hay una idea Como que Escribir con sentido El humor Es masculino Como si las mujeres No tuviéramos sentido El humor Hay problemas Digamos Hay ciertos Como biases Como sesgos Que dan por sentado Que no sé Que hay actitudes racionales Que por lo tanto Son masculinas Hay actitudes que son emocionales Que por lo tanto Son femeninas Que es un contrasentido absurdo Pero bueno También escribir Y como digamos Crear cosas que no existían antes Tiene que ver un poco Con ir a contrapelo De lo que se espera Y está bueno Cuando surgen esas voces Pues bueno Acá hay algo que está pasando Y con lo que decías recién Una crítica a la izquierda Política Digo También te acusan De ser de derecha Por hacer esa crítica Bueno Sí Eso es bastante común Cada vez que Digamos Uno se va un poco De la línea Y tira como Dardos Hacia Digamos Que tienen objetivos Sociológicos O políticos Y es el estatus Ahora un poco La que está de guardiana Del estatus Es la izquierda Ella es la que Domina el campo cultural Entonces Si vos la criticás Bueno Sos automáticamente Como denostada Como una persona de derecha O caraculada Como bueno Alguien raro Que no se sabe Que de todas maneras Supongo que es También un poco El rol del intelectual Como no se sabe Muy bien Dónde estás ¿Y cómo te cae todo eso? ¿Lo sufrís o no te interesa? Me parece muy divertido ¿Ustedes no te importan nada? No Me parece que Como que forma parte De cómo tomás La temperatura De las cosas O sea Si eso no pasara No podría No podría Como No sé Medir No tendría Como una sensación De cuál es Cuál es la recepción Me parece Que es interesante Que eso pase Porque si alguien Se está ofendiendo Quiere decir Que hay algo verdadero Algo moviste Y sí Tenés una segunda novela Que no conozco Espera ¿Cómo se llama? Se llama Las constelaciones oscuras Las constelaciones oscuras Y ahí hablás un poco De las redes Y de todo este mundo ¿Cierto? Sí Es una novela Sobre hackers Y sobre gente Que hace virus Digamos Hay como una fantasía Que hay un ministerio Un ministerio genético Que une los ADNs De Brasil Y de Argentina Digamos Donde hay Digamos Como bancos genéticos Y hay un chico Que hackea eso Es una novela Que trabaja Con la cuestión De la vigilancia Y de internet O sea Que son temas Mucho más actuales Ahora Que cuando salió Pues salió en 2015 Y recién ahora Me parece Nos estamos preocupando Más por el tema De la vigilancia Bueno Y esa novela Salió ahora En Estados Unidos Bueno Vos viviendo por ahí En California Lo viste antes El tema se trató Antes de lo que llegó acá Vaya aún a saber ¿No es cierto? Sí Bueno Como me gustaba La tecnología Y antes además Había trabajado Con No sé Hacía como un poco De periodismo De eso Me interesaba mucho El tema Como la cuestión Del futuro Y la manera En la que Silicon Valley Afecta Y moldea Nuestra sociedad De futuras Es como uno De los temas Y que sí Que en San Francisco Es el lugar Donde lo ves Y no podés dejar De verlo Y te quema los ojos Seguro que sí Bueno Y ahora tenemos Mona Señores Acuérdense La tercera novela De Paula Oloixarac A mí me da trabajo Pronunciar el apellido Pero ahora Me interesa mucho más Desde que dijo Que es una propia Construcción ¿No? Porque yo decía ¿De dónde será? Qué extraño Ahora lo entiendo Los españoles Para ellos es vasco Y para ellos va perfecto Claro Podría ser Ya te dijeron Vasco Sí Los mexicanos También piensan Que es mexicana Es como cuando le pasa Mona en la novela Es peruana Te encasellaron Gracias por haber venido Paula Muchas gracias Primera vez que viene La primera vez que viene El programa Señores ya nos despedimos Nos vemos como siempre El sábado que viene En los Siete Locos Por la TV Pública Buena semana para todos Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.